¿Cómo hacer que nuestros niños transmitan o comuniquen esas emociones después de un sismo? Sí, bueno, lo primero que hay que saber es que los que necesitamos paciencia y tolerancia somos los adultos. Los niños van a empezar a comunicar como puedan, pero sí hay varias actividades que podemos hacer con ellos para ayudarlos a transmitir de manera más segura lo que sienten. Por ejemplo, traigo una imagen, que no sé si la podemos pasar, que es una mochila de seguridad. Esta es una actividad que es muy interesante y bonito hacerla como familia con nuestros niños, porque incluye varios elementos que se pueden ir juntando como familia para armar como este kit, esta mochila, y que le va transmitiendo a los niños la seguridad de que hay cosas que pueden ir haciendo para prevenir. Por ejemplo, entre esos elementos tenemos la posibilidad de juntar alcohol en gel, un radio con pilas, alimentos como barras de cereales, bolsas plásticas, un juego de llaves, una mantita delgada, un cambio de ropa por miembro familiar, una linterna, agua potable, un botiquín de primeros auxilios. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que en el momento en que nosotros vamos en familia elaborando esta mochila, se le puede ir diciendo a los niños que, bueno, que los desastres naturales no los podemos evitar, ¿sí? Pero que sí podemos estar más preparados para enfrentarlo. Y cuando los adultos podemos hacer esto con los niños de manera tranquila, de manera segura, los niños también van sintiendo como esta recuperación de la seguridad de que hay cosas que hacer, ¿sí? Hay también otras posibilidades, además de esta mochila. Hay un libro que ha estado compartiéndose, vega digital. Este, yo traigo una impreso, no existe impreso, yo lo imprimí particularmente para mi consulta. Este libro es un libro que trae muchas actividades, se llama Cuando la tierra se movió, ¿sí? Y es un libro que trae muchas actividades, trae la explicación de los temblores, por qué tiembla, ¿sí? Y trae muchas actividades para los niños en las cuales pueden ellos ir poniendo cómo se sintieron el día del temblor, qué fue lo que perdieron, qué camino tienen que seguir para estar en el lugar más seguro. Y todo este libro, con varias actividades para los niños, también resulta de mucha utilidad para que ellos puedan ir expresando de manera más plena y de manera más útil todo lo que están sintiendo. No estoy muy segura, pero me parece que ese cuento se hizo después del terremoto de Chile. Así es. Entonces, eso está perfecto porque está adaptado a una sociedad latina, digamos, porque no es lo mismo que nos den de un libro japonés por un tsunami a que tengamos algo de una población similar a la nuestra. Bueno, efectivamente no solo está hecho en Chile, sino que esta versión ya es cuando la tierra se movió en México, ¿sí? Las autoras chilenas permitieron la adaptación para la situación del terremoto en México. Y entonces, bueno, este libro esperamos poderlo compartir en algún momento para las familias que estén interesadas en trabajar con sus niños en este libro. Este tipo de actividades ayudan mucho, así como el juego, un poco lo que comentabas hace un momento. El juego libre ayuda mucho. Juguemos con los niños a lo que ellos quieran, no importa. El juego ya de por sí es elaborativo. No nos asustemos. A veces juegan al temblor y a veces juegan que nos avientan escombros encima. Y a veces los papás nos asustamos y queremos decir, no, pero yo estoy bien y no nos pasa nada. Déjenlos. Dejémonos enterrar, dejémonos rescatar. Es la manera en que los niños van a ir elaborando y comunicando sanamente sus emociones. Eso es importante que lo digas porque muchas veces se asustan los papás de las cosas que manifiestan niños. Una vez me tocó en consulta que dentro de la consulta normal del niñito, era un niñito como 6 años, les pregunté que cómo les había ido con el temblor, que tenían familiares en las zonas afectadas, etc. Y contestó el niño, doctora, si tiembla hay que salir corriendo si no nos morimos todos. La mamá pues como que se sorprendió porque su hijo aparentemente no había dicho nada en ningún momento. Entonces como que se quedó asustado para empezar de que su hijo hablara de la muerte, cuando realmente no tiene todavía un sentido de qué es realmente morir. Entonces no es necesario que se asusten o que se sorprendan por las cosas que dicen los niños, porque muchas veces las escucharon además de algún lado. Es más, canalizar eso, explicarle no te vas a morir si tomas estas medidas de seguridad, vamos a estar todos juntos, vamos a tener nuestra mochila, llegando a casa vamos a suponer que arme su mochila de supervivencia, etc. Esto de canalizar que tú estás diciendo es muy importante porque los niños también desde pequeños empiezan a tener después de la crisis la intención de ayudar, hay que dejarlos. Por ejemplo, hay niños que han dicho, mamá, quiero donar mi mantita, porque ya sé que hay niños que se quedaron sin casa. Y las mamás a veces acceden, pero a veces no porque es tuya y te acompaña a ti y te cuida a ti. Y entonces ahí sin querer cortamos la posibilidad del niño de poder ayudar, canalizar positivamente las emociones ayudando. Ahí tenemos en pantalla una imagen del libro que nos mostrabas sobre alguno de los ejercicios. Es así como viene la versión digital, ¿no? Ajá, esa es la versión digital y efectivamente son diferentes ejercicios sobre, en este caso estamos viendo lo que los niños pueden hacer para tranquilizarse. ¿Por qué? Porque el libro no solo trae la elaboración de la crisis, sino también qué herramientas podemos ir desarrollando para sentirnos más tranquilos, ¿sí? Vamos a dejarles a su disposición, de todos modos, a través de la página de Facebook, el enlace para que puedan ustedes descargarlo y tengan más ideas de qué poder hacer para canalizar esas emociones de sus hijos. Una pregunta que yo creo que tienen muchos en casa, ¿qué les contestamos a nuestros hijos cuando nos preguntan si va a volver a temblar? Bueno, primero es importante no mentirles. Yo me he encontrado con papás que están muy asustados, no quieren que sus niños se enteren de toda la gravedad de lo que ocurrió y entonces tratan de ocultar las cosas. No pasó nada, no veas imágenes, no te enteres de nada. Y los niños se dan cuenta, todos los niños. Sintieron el temblor y además nos ven preocupados, ¿sí? Entonces, es muy importante no mentir, ¿sí? Es muy importante decirles que sí hubo un temblor y que además los temblores no los podemos controlar, que es probable que vaya a temblar otra vez. No sabemos si en un mes, en cinco años, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, hay que ser honestos, pero también hay que cuidar de no sobreexponerlos a la información. Por otro lado, también me han tocado papás que con esta idea de no ocultarles nada, les enseñan una serie de videos y de imágenes que angustian muchísimo a los niños porque están los escombros, están, ¿sí? Escenas que no son para los niños en ese momento, ¿sí? Entonces, es importante ser honestos, ser directos, decir que sí, es probable que vuelva a temblar, que no sabemos cuándo, y cuidar la información que les proporcionamos. Entonces, nuevamente, lo más importante es comunicar que aunque sí va a volver a temblar, todos necesitamos irnos preparando para que ellos puedan estar seguros y protegidos. Claro, eso al final de cuentas es un apoyo, ¿no? También he visto que algunos niños se han prácticamente enamorado de la perrita Frida, eso incluso hay que utilizarnos nosotros como una herramienta, porque los mismos niños dicen, si tiembla me puede venir a salvar Frida, pues hay que aprovechar que existe esa, pues, sensación de protección por un perrito, que además, pues, a los niños, a la mayoría, les gustan mucho las mascotas. Entonces, decirle que sí, que además de los perros poder ser una mascota, un amigo, etc., también se puede volver su superhéroe y su protector y demás, ¿no? Es que incluso ha sido prácticamente un furor lo de los perros rescatistas a través de esta situación que acaba de pasar. Sí. Hace unos momentos nos comentabas que hay niños que tienen mucho miedo, por ejemplo, de bañarse, de que no quieren salir de la casa. ¿Cómo hacemos para que esos niños que están con tanto miedo, a lo mejor en la ciudad de Oaxaca no lo sentimos tanto, pero sí en nuestras comunidades hermanas, como el Istmo, la Sierra Mige, la Mixteca, en las cuales realmente hubo una catástrofe, ¿cómo les hacemos para que se puedan reintegrar a sus actividades? Ok. Lo primero que creo que como adultos necesitamos hacer es permitirles por algunas semanas el periodo de regresión, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Si nosotros enseguida, como adultos, queremos aventarlos a que se vayan a la escuela y a que salgan, entonces nos encerramos en el círculo vicioso con ellos, los angustiamos más. Entonces, yo lo primero que recomiendo es que durante los primeros días, semanas, permitan el periodo de regresión. Si tienen menos de cuatro años y quieren dormir otra vez en cama acompañados, permítanselos, ¿sí? Si pierde el control de esfínteres y de pronto, si tenemos que volver a usar pañal, úsenlo. No va a pasar nada si nosotros empezamos a trabajar después para que eso sea gradual. Después se pueden ir haciendo negociaciones con los niños para que se vayan integrando a sus actividades. Por ejemplo, decirle, bueno, mira, yo te acompaño, ¿sí? Vamos a salir aquí, te voy a acompañar yo, de tal manera que el niño se pueda sentir seguro. Hay una estrategia que está también funcionando, que es elaborar con el niño un pequeño paquetito, un pequeño kit, en donde se incluye una tarjetita con los datos generales del niño y de a quién llamarle. Soy fulanito y si pasa algo, por favor, llámale a mi papá a tal número, ¿sí? Y eso se acompaña de un objeto importante para el niño, un juguetito, una mantita, una foto, ¿sí? Entonces, eso funciona un poco como un talismán, ¿sí? Entonces, el niño siente que lo trae en su mochila y que se siente seguro de llevarlo. Y eso también funciona para irles dando ánimos para reintegrarse a sus actividades. Es decir, lo que necesitamos como adultos es tener paciencia e ir haciendo con los niños como las negociaciones graduales para que otra vez los pasos que dieron para atrás los puedan ir dando poquito a poquito para adelante. Ok. ¿Y qué hay entonces de los adultos como tal? Los cuidadores primarios, ya sea papá, mamá, los abuelos o quien se encargue directamente del niño, los cuidadores secundarios, por ejemplo, pues, en la escuela, la guardería, las maestras, las niñeras. ¿Qué papel juegan en este desarrollo? Porque muchas veces si la mamá se la pasa llorando todo el día, pues no podemos esperar que el niño esté feliz, ¿no? Exacto. Bueno, eso que tú estás diciendo es muy, muy importante porque todo esto que estamos hablando tiene la finalidad no solo de ayudar al niño a salir de la crisis, sino de ayudarlo a desarrollar las habilidades necesarias para que él después pueda sentirse seguro de enfrentar otras crisis en su vida. Pero para eso los adultos necesitamos estar bien. Toda la red primaria de apoyo es fundamental para que esto se pueda dar en nuestros niños. Y esto es fundamental porque a veces los adultos no queremos buscar ayuda, ¿sí? Decimos, no es que es el niño el que está ansioso, es el niño el que no quiere ir a la escuela, entonces los llevamos a las terapias a los niños y dejamos de largo que nosotros como adultos también nos necesitamos atender. Es más, yo creo, estoy convencida que los mejores terapeutas de los hijos son sus cuidadores, ¿sí? Nosotros entramos cuando hay algo que no está lográndose restablecerse en la familia, pero si los papás y los cuidadores están bien, los niños van a estar bien. Entonces yo lo primero que les recomiendo es que aunque nosotros como adultos sintamos que estamos seguros, que ya estamos en nuestras actividades y trabajando, busquemos si nuestro niño está teniendo mucha dificultad, hay algo familiar que nos está acomodando. Entonces que nosotros busquemos apoyo también. Claro, es importante, primero hay que estar bien nosotros para poderlo transmitir a nuestros hijos o a los niños que estén a nuestro cargo. Vamos a ir a un corte comercial para regresar con el último bloque de la entrevista del día de hoy con Alejandra Buscanga Castillo, psicoterapeuta y psicoanalista, estamos en Médico de Cabecera. Les repito nada más, la página de Facebook, nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno, ahí les voy a subir el link para descargar el cuento que nos trajo Alejandra. Regresamos.